Esa, esa, esa Esa, 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 esa ¡Gracias! 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 Sabor Arriba las manos todos Arriba las manos todas Arriba las manos todos Arriba las manos todas Una vueltecita, que rica Una vueltecita Una vueltecita morena ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Claro que sí Y continuamos con el ritmo y el sabor Cumbia, cumbia, cumbialo Arriba las manos todos Arriba las manos todas Yo no soy chocero Ni lo quiero ser Pero me gusta que la micro Vaya antena Aunque haga calor Para mí es mejor Apresionado Siempre Y así morirá Como vos soy yo Con carnaval y todo Siento que el pecho Como si se me encerra De pura emoción Y satisfacción No me voy a negar Que hasta el curso Se me para Y las palmas Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y más que tropical Sabor y sabor Para ti, negrita Moviendo la cinturita ¡Ay, qué rica! Ay, eso Tremenda cosa Ay, eso Tremenda cosa Ya, compadre Y las manos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Hombre, si busquen Y las manos arriba Las manos arriba Y de aquí Por allá Y de aquí Por allá Y de aquí Por allá Y de aquí Para allá Y de aquí Para allá Y de aquí Para allá Sígueme 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 Enloquecí moreno Imagen tropical En vivo para ti Zúbale machón Sí, sí, sí Mando una ganta por la mañana Mando una ganta por la mañana Eres piquito de una paloma Para que sepa lo que te quiero Para que sepa lo que te quiero Lo que me asustó por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día ¿Por qué me tienes amando al lado? Que voy a pronto para quererte Que voy a pronto para quererte Para tenerte siempre al lado La luna blanca Paloma blanca Paloma blanca La melodía de mi querer Que ya no vivo sin tu cariño Que ya no vivo sin tu cariño Y ya no quiero tu amor Y ya no quiero tu amor Y ya no quiero tu amor Paloma, hey, hey, hey Que suene la palma Hey, hey, hey Que suene la palma Hey, hey, hey Y en la cuenta de tres Es que no salta Va a chillar a compadre Un, dos, tres Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y en mi tú, mi tú, mi tú Felé, felé, felé Y ya no quiero tu amor Paloma blanca Paloma blanca La melodía de mi querer Que ya no vivo sin tu cariño Que ya no vivo sin tu cariño Y ya no quiero tu amor 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 Y ya no vivo sin tu cariño Y ya no quiero tu amor ¡Hey! ¡Bravo, bravo!